Yo empecé a descubrir que había todo un mundo con el tema de las antologías, parecía que cuando había un concurso literario y los ganadores o los finalistas les publicaban los cuentos en antología, o bueno, con antologías temáticas que hay, de fútbol, de todo, hay antología de todo tipo. Dije, ¿por qué no, con los textos de mis alumnos, que en ese momento eran muchos textos y muchos alumnos, ¿por qué no reunirlos en un único libro, que cada cual mostrara un poco lo mejor de sus producciones a lo largo del tiempo que estuvieron en el taller? Entonces, bueno, les propuse la antología, por suerte prendí enseguida, y bueno, ahí empecé con el trabajo largo, pero estimulante de elegir los textos, de corregirlos, de esta devolución, de, bueno, yo te lo devuelvo con la corrección, después me lo das de vuelta con muchas versiones del texto antes de publicarse, y bueno, después la tarea del editorial y todo lo demás, hasta que el libro ve la luz, ahí como tuvo un proceso largo. Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, en este ciclo de la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, que repasamos libros, pero también que convocamos a autores, a escritores, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Esteban Ripa Mascaro. ¿Cómo andás, Esteban? Es un gusto tenerte en Radio Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? El gusto es mío. Bueno, bueno, bueno. Para los oyentes le vamos a hacer una breve síntesis de Esteban. Esteban es un platense, él cursó las carreras de comunicación audiovisual, profesorado en letras, todas en la Universidad de La Plata, también en tecnicatura superior en corrección de texto, y en el 2010 funda un taller literario, que es el arte de la ficción, que es el taller que ya está en nuestros días, o sea, ya tiene varios años este taller, lo lleva a cabo con distintos alumnos. Él ha publicado algunos cuentos, como el caprichoso artista del invento, artilugios, pero en esta última etapa, a partir del 2019, empieza a crear una serie de antología, de cuentos de su taller, que lo ha denominado Ecléctico. Ecléctico que ya lleva dos ediciones y una reciente, una tercera edición que está en estos momentos presentando. Y, Esteban, te quería, en primer lugar, bueno, ya vamos a hablar de los Eclécticos, pero que nos cuentes algo de tu vida, cómo te has iniciado en esto y cómo la has desarrollado durante todo este tiempo. Bien, bueno, yo empecé con, digamos, bueno, soy lector desde muy chiquito, leyendo de todo un poco, pero más o menos a partir de los 20, 21, como que empecé a leer más a conciencia, más ya sabiendo lo que leía, y empecé un camino de talleres literarios largo, como alumno, más o menos en el 2000, bueno, no sé, yo tendría 22, sí, por ahí 22 años que empecé a ir a un taller, después, bueno, pasé a otro, bueno, uno va... Adquiriendo experiencia. Adquiriendo experiencia, digamos, donde me sentía a gusto, donde me gustaba, y, bueno, y en el 2010 dije, bueno, ¿por qué no dar mi taller propio? Después de toda una experiencia larga de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí comencé a dar talleres yo, estuve en distintas bibliotecas, centros culturales, después me acogió una tía en su casa, y empecé a dar taller ahí, era con más comodidad, y, bueno, a partir de la pandemia ya empezaron con el taller virtual, más que nada. Claro, tuvimos que adaptarnos todos. Sí, no quedó otra que dejar la presencialidad que es tan linda, a pasar a la computadora, a los Zoom, a los Meet, y esas cosas, y, bueno, recién ahora estoy volviendo a la presencialidad, de a poquito. Bueno, le vamos a decir a todos los oyentes que Esteban va a dar este taller de escritura y corrección de cuentos en modalidad presencial en nuestra biblioteca, en la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, va a comenzar el 8 de agosto, y se pueden comunicar a nuestros teléfonos, Instagram de la biblioteca, para consultar cómo es, cuál es la modalidad, pero, bueno, él viene con toda una experiencia. Y en función de esa experiencia, yo decía ahí, cuando te presentaba, estas ediciones de Ecléctico, estas ediciones de Ecléctico, que son textos desarrollados por tus propios alumnos, y comentame un poco por qué el nombre Ecléctico, esta idea colectiva, de ida y vuelta, de profesor, alumno, de talleres, y que se resumen en estas ediciones de libros. Sí, yo empecé a descubrir que había todo un mundo con el tema de las antologías, parecía que cuando había un concurso literario y los ganadores o los finalistas les publicaban los cuentos en la antología, o bueno, antologías temáticas que hay, de fútbol, de todo, hay antología de todo tipo, dije, ¿por qué no, con los textos de mis alumnos, que en ese momento eran muchos textos y muchos alumnos, ¿por qué no reunirlos en un único libro, que cada cual mostrara un poco lo mejor de sus producciones a lo largo del tiempo que estuvieron en el taller? Entonces, bueno, les propuse la antología, por suerte prendí enseguida, y bueno, ahí empecé con el trabajo largo, pero estimulante, de elegir los textos, de corregirlos, esta devolución, no de, bueno, yo te lo devuelvo con la corrección y vos me lo das devuelto con muchas versiones del texto antes de publicarse, y bueno, y después la tarea de la editorial y todo lo demás, hasta que el libro ve la luz, hay como todo un proceso largo. Sí, ahí leía en la contratapa que Pablo Zipola escribe, hablando de Ecléctico, y me llamó la atención esa ciencia que hace él, que dice, nos zambulliremos, entonces, en relatos cargados de dolor, misterios e intrigas, humor de diversos colores, reflexiones, recuerdos, y quién sabe qué más. Eso queda abierto a los ojos de los lectores que den de lleno con estas páginas habitadas por decenas de historias. Y creo que ahí está lo Ecléctico, ¿no? Por el nombre. Justamente. Se me ocurrió bautizarlo Ecléctico por el hecho de que, bueno, que no hay un género en particular, sino que conviven un montón de géneros literarios en estos cuentos. Y bueno, como dice, hay cuentos con más humor, con menos humor, con más miedo, con más terror, con más fantástico, ¿no? Hay de todo, hay de todo un poco, es como meter en una coctelera un montón de cosas, ¿no? Y lo que salió, por eso, digamos, la idea de lo Ecléctico, ¿no? Lo distinto, lo dispar. Está bueno, está bueno. Incluso antes de Ecléctico hubo otra antología un poco más humilde que reunía menos cuentos y menos alumnos que se llamó Artilugios. Eso fue en el 2016. Ah, contá. Eso fue una experiencia más, digamos, más pequeña, reuní con menos alumnos y se llama Artilugios porque, digamos, la temática era la mentira, el engaño. Entonces, de ahí el Artilugio, ¿no? Son todos cuentos con diferentes tipos de engaños, ¿sí? Fue muy lindo hacerlo en su momento y, bueno, pasó un tiempo y después, bueno, decidí hacer los Eclécticos, ¿no? Que mucha gente del Ecléctico 2 repite la experiencia del libro anterior, ¿no? Claro. Que se sintieron muy contentos con el resultado y, bueno, y ahora está Desbordes, que es una nueva antología después de... Contanos, contanos, porque esto es lo último, lo último de Esteban Ripa más caro. Sí. Y Desbordes, bueno, ahí volví un poco a lo temático, ¿no? porque dejamos atrás lo Ecléctico y le propuse a algunos integrantes del taller hacer una antología con desbordes de todo tipo, desbordes psíquicos, psiquiátricos, desbordes del temperamento, de la emoción, desbordes de... también desbordes, ¿no? de incluido, ¿no? un... algo climático, ¿no? El agua, ¿no? que desborda, la inundación, una luz, bueno, bien mezclado del tema, pero siempre con respecto a los desbordes. Entonces, bueno, ahí reuní a 25 integrantes del taller que cada uno aportó un cuento, a diferencia de los Eclécticos que eran, había dos o tres cuentos por integrante, acá hay un solo cuento por cada integrante. Y también me incluí yo. Está bien. Como autor y bueno, decidí escribir sobre el tema y aportar un cuento mío. Bueno, vos ahí estás hablando de desbordes en una... en una realidad que está desbordada. O sea, la pandemia realmente nos puso en un lugar nos dejó una secuela y profundizó algunos... algunos problemas de esta... de esta sociedad actual. Sí, claro, lo he vivido en carne propia de gente muy cercana que ha... ha sufrido problemas mentales, bueno, el aislamiento, el encierro, ¿no? Ha hecho estragos, ¿no? En ese sentido la... la pandemia, ¿no? De... Sentidos tan solos, ¿no? Y tan encerrados. Creo que no ha sido bueno para nadie en muchos aspectos. Y sí, nos hemos visto desbordados. Desbordados, así es. Sí, sí. Y quiero aprovecharte ahora ya llevándote como profesor de estos talleres para que les hable a muchos oyentes que por ahí nos están escuchando y decir, bueno, ¿y yo estoy capacitado? ¿Puedo participar de un taller literario? ¿Qué es lo que se necesita para comenzar este camino como lo hiciste vos hace muchos años antes de dar los talleres? Yo creo que necesitas entusiasmo, ganas y tener la mente abierta para aprender, absorber y aprender tanto del coordinador, en este caso soy yo y los compañeros, ¿no? Porque se va generando como una especie como de ida y vuelta, un clima ahí como de colaboración, ¿no? entre pares que es muy nutritivo, muy interesante esto, ¿no? La mayoría de la gente que llega al taller llega sin ningún saber previo, solamente les gusta leer y han intentado plasmar sus sentimientos, sus emociones en un escrito, ¿sí? Pero de manera muy amateur, digamos, muy... Claro, claro. Dando los primeros pasos. Exacto. Y el taller, digamos, va dando todas las herramientas como para ir ganando en confianza y en conocimiento como para empezar a creer que uno puede escribir un cuento, un relato y que puede ser, digamos, comprendido de lo más importante y disfrutado después, ¿no? Por un lector o lectora. Claro, claro. Así que... Sí, te escucho, te escucho. Hay que ser, digamos, optimista y entusiasta, sobre todo, y con la mente abierta, más que nada, y a ver qué es esto, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? Para lanzarse, ¿no? Hay que lanzarse, digamos. Hay que tener una cuota de caradurismo también. También, animarse. Y eso debe ser muy importante, iniciar este camino hasta para la personalidad de uno, individual, de sacar cosas que tiene adentro que por ahí no sabía que podía realizarlo y llevarlo adelante, ¿no? Sí, digamos, también hay como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Uno aprende mucho de lo que tenía adentro y no sabía que lo tenía, ¿no? Y me he encontrado con mucha gente que con autoestima baja, quizás, ¿no? Que nunca confío en lo que hacía y de repente, bueno, estimularlo como para que empiece a creer en sus posibilidades, en sus virtudes, digamos, para lo artístico y las desarrolle, ¿sí? En esta etapa, digamos, cuando uno recién se inicia es importantísimo que el coordinador, aparte de darle la herramienta, que lo acompañe emocionalmente a cada aprendiz, digamos, ¿sí? Porque una palabra desafortunada en un comienzo puede ser muy muy frustrante para que recién empiece, ¿no? Y retraerlo y, bueno, y ahí estamos al horno, como se diría, porque la idea, digamos, es que la persona crea en sí mismo y sepa que no es complicado. O sea, tiene como todo, tiene sus cosas para aprender, pero no es imposible escribir un cuento, ni mucho menos. Claro, o sea, la persona que va a un taller se va a sentir contenida en un ambiente artístico, de arte y con un coordinador que va a tener en cuenta cada una de sus potencialidades, de su perfil, o sea, no es una clase típica, se da para todo el mundo lo mismo, sino que el coordinador va a tener en cuenta esos tiempos que tenemos cada uno de nosotros para poder expresarnos. Porque hay gente que piensa que está todo el tiempo en evaluación o piensan que uno lo está apurando para que cree un texto. No, cada cual tiene sus tiempos. Quizás alguien llegue a la segunda clase con un cuento de cinco páginas y otro que no, dice, yo puedo escribir nada más que esto y llega con seis líneas. Bueno, a partir de esas seis líneas a ver qué se puede hacer, ¿sí? Cómo se puede expandir, cómo se puede mejorar, digamos. Yo siempre trabajo con consignas de escritura que son como disparadores o estímulos, ¿no? Que son para todos igual. Pero a cada cual le va a disparar algo diferente. Claro, claro. No van a escribir todo lo mismo porque la consigna sea igual. Claro. Entonces, bueno, ahí uno va viendo las virtudes y las flaquezas de cada texto, ¿sí? Y cómo potenciar lo bueno y empezar a minimizar, digamos, lo malo, entre comillas, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. Eso. Y este corte, sí. Mucha gente, digamos, que ha publicado en mis antologías llegó al taller sin saber nada y, digamos, y llegó a publicar un cuento, digamos, yo no, digamos, no, tengo un criterio, no es que publico cualquier cosa. Claro, 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 claro. Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí también es un desafío que esa persona que llegó sin ningún conocimiento que llegue a un nivel como para poder en un futuro publicar, ¿sí? Es la idea, yo trabajo por objetivos, digamos, es un entretenimiento y un hobby, pero también es alcanzar algo, ¿no? Claro. Llegar a una meta, ¿sí? Y en este caso, esta meta que es llegar a la publicación, ¿cuál ha sido la reacción de estos alumnos? ¿Eh? Porque creo que eso tiene un contenido muy importante, porque ya deja de estar en un papel que lo tengo yo en mi carpeta, en mi cuaderno, en mi casa, y es como que lo largas al público en general y que es todo un desafío. Sí, sí. Lo interesante es que lo que se cree en un ámbito de taller es que cada alumno tiene su público, ¿no? No solamente tiene mi devolución, sino que tiene compañeros que también no le van a decir bueno, uy, está bueno esto que estás haciendo, o sea, no, creen vos, o sea, fíjate que a mí me generó esto y esto, esta emoción, esta risa, o este miedo, ¿no? Lo que vos contaste en esas páginas. Y bueno, digamos, siempre está ese miedo, ¿no? ¿Cómo recibirán los lectores lo que yo escribí? Pero es un miedo lindo porque después se consiguen devoluciones inesperadas, ¿no? Gente que quizás nunca imaginaba que me iban a leer, uy, me leyó, no sé, mi profesor de secundario, ¿no? Claro, Me dijo que estuvo buenísimo lo que leyó de mí. Entonces, bueno, son sorpresas lindas, ¿no? Qué bueno, qué bueno lo que decís, realmente, porque vos estás haciendo una trayectoria y estás aclarando de que no se requiere condiciones previas, sino mucho entusiasmo, ganas, y ganas de sacar eso que uno tiene adentro y plasmarlo en un papel, que es lo más difícil. Porque una cosa es leer un cuento y otra cosa, no, Esteban, es hacer el cuento. Está el papel en blanco y tengo que poner la primera letra. ¿Cómo arranco? Claro. Sí, bueno, hay gente que le cuesta mucho cómo arrancar, otros se traban en el medio, otros se traban al final, digamos, cada cual convive con su dificultad, ¿no? Y justamente el taller está para destrabar esa dificultad y para demostrar que, digamos, que no son barreras imposibles de superar. Qué bueno. Con trabajo, esfuerzo, dedicándole, se consigue. Ha llegado mucha gente con mucho talento al taller que en un mes quieren que, piensan que pueden, que son Borges ya, son Cortázar, pero, digamos, son perezosos y no siguen trabajando o se bajan antes de tiempo y no tienen paciencia. Quizás alguien que no tiene mucho talento pero que persevera, escucha, está queriendo aprender, consigue grandes cosas. Entonces, es como todo, ¿no? gran cuota de sacrificio y de voluntad en todo. Bueno, realmente es muy importante lo que decís para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Y les decimos nuevamente, este taller, este año, en el segundo semestre, a partir del 8 de agosto, va a arrancar en nuestra biblioteca popular Francisco Romero Delgado. búsquennos, ustedes ya los tienen, nuestros contactos en redes, nuestro celular, lo buscan también a Esteban Ripa Mascaro, también, para consultarlo, sacarse sus dudas, pero me parece que con lo que explicó, entusiasma para iniciar este camino de escribir, de relatar, de hacer cuentos. Así que, pero no me quiero ir sin decirle, preguntarle a Esteban, esta amende que tenemos a disposición en nuestra biblioteca popular para todos los usuarios de manera gratuita, las ediciones de Ecléctico y Desborde, ahora lo vamos con la presentación, tener, ¿dónde también se pueden conseguir estos libros? O por lo menos el último, si está disponible en algún lado de la ciudad. Este libro estaría buenísimo que la gente se acercara a la presentación el 11 de agosto en el Círculo de Periodistas, lo vamos a presentar oficialmente al libro, ahí sería bueno que lo consigan a Egui, que está dedicado y todo, va a haber música en vivo, va a haber narradores orales narrando los cuentos del libro, algunos de los cuentos del libro, así que va a ser un lindo momento para poder acercarse y conocernos también a los escritores del libro y llevarse un ejemplar. Y si no, está en la librería Tenea también, ahí de la 80, muy cerquita de la biblioteca. Ah, sí, sí. Y va a haber también ejemplares en otras librerías más adelante, supongo. Bueno, entonces ya, Esteban, queda la invitación para el taller que vamos a comenzar el 8 de agosto ya, para inscribirse y a esta presentación en un lugar muy importante de la ciudad, pleno centro de la ciudad, 48, 5 y 6, el 11 de agosto en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Sí, después en redes lo voy a difundir, así que voy a cosas vi, yo también lo comparto para que vos lo puedas difundir entre los oyentes y la gente de la llegada. Bueno, y quería agradecerte porque la verdad que yo también estoy muy entusiasmado y contento de que me hayan brindado este espacio en la biblioteca para poder dar el taller, que me pone muy feliz. Es el primer taller presencial después de la pandemia, así que para mí es una gran importancia y estoy muy contento y muy entusiasmado. La verdad que ojalá se acerque a mucha gente con ganas de escribir y bueno, ese es el taller. Muy bien, muy bien. Bueno, estaremos difundiendo y te agradecemos la participación en Radio Universidad de La Plata, Esteban, y el 11 de agosto seguramente estaremos en la última presentación de tu último libro que es de borde. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Luis, un abrazo. 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 Un abrazo.